Estaba abierta la puerta. Estaba abierta la puerta. Estaban afuera los jóvenes. Estaban los jóvenes afuera porque ya se iban. Iban a sus casillas respectivamente. Los jóvenes eran observadores. Eran observadores electorales. Por parte de Morena. Le estaban dando sus nombramientos. Le estaban dando sus nombramientos para que estuvieran ahí como observadores. Entonces, el ataque armado fue después de que se llevaron a los jóvenes. Y fue después de que se los llevaron como once y media, oímos las... Ya mis hijos estaban acá, estábamos desayunando. Ya se habían ido todos, ya no había nada. Y fue cuando escuchamos los impactos de David. Incluso la...